Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy tenemos un vídeo muy especial y es el once inicial que tendrá el FC Barcelona, bueno, la cantidad del FC Barcelona si no se hubiese dejado escapar. Vamos a empezar, primero en el portero tenemos a Anderle Onana y jugador del Ajax actualmente, un jugador, un porterazo para mí, tendría que estar en un equipo muchísimo mejor, que no digo que el Ajax sea malo, pero tiene que aspirar más. En defensa tenemos a Mar Bartra y jugador del Betis, titular indiscutible y a su lado tenemos a Erika Sia, que ya está empezando a jugar bastante con Pep Guardiola en el Manchester City. De la derecha tenemos a Grimaldo, la tradición del Benfica, 24 años indiscutible también en el Benfica, así que lo he puesto ahí porque me falta un extremo izquierdo y pues he puesto una 4-4-2. Y por lateral derecha tenemos a Bellerín, jugador ya que en la escena ha jugado un montón de partidos, que sigue jugando mucho, con sus 24 años, muy veloz. Yo creo que podría haber sido un muy volatral derecho barbaro. En medio centro tenemos aquí el mejor, que es Thiago Alcántara, que lo dejó escapar y para que se arrepintieron porque han intentado ir varias veces a por él ya. Y ahora mismo juega en el Bayern de Munich, 30 años, 31 creo que tiene. Y bueno, pues no. Al otro lado de su lado tenemos a su hermano, creo que es, que es Rafinha. Actualmente juega en el cedido en el Celta y está siendo indiscutible. Pero es que no contra ningún inmediato no es lo mejor que Rafinha, así que tengo que ponerlo a él. Y en los extremos, ahora porque tenéis una 4-4-2, Cucurella. Ahora mismo en la banda izquierda tenemos a Cucurella. Pensé que ya se la trae izquierdo, pero como está jugando ahora por el extremo izquierdo y no encontraba ninguno, pues he puesto la 4-4-2. Y tenemos a Cucurella, que está jugando en el Celta, que con 21 años, que ya hace dos temporadas estuvo jugando con el Eibar. Y pues fue una temporada increíble. Yo me lo hubiese quedado en vez de gastar mi 30 millones en Juniors Firpo. Así que para mí el Barça se ha más tenido que arrepentir. Y por la banda derecha tenemos también un caso bastante raro, que es el de Takefusakubo, que se salía en la cantidad del Barça con pocos añitos junto a Ansu Fati. Se salían los dos y como decían marcharse a Japón. Y ahora mismo está... ahora ya es parte del Madrid. Y pues nada, pues yo creo que se puede arrepentir el Barça. Y por arriba tenemos a... por la derecha. Bueno, arriba tenemos a Dama Torre, aunque no es delantero, pero no me cabía a Dama Torre ahí. Así que lo he puesto. Un jugador, 23 años, del Wolverhampton. Es increíble. Tiene un físico espectacular. Titular indiscutible los Wolves. Y yo creo que también se podrá ver arrepentido el Barça. Y arriba tenemos la estrella junto a Thiago Yonana, que es Mauro Icardi, que actualmente tiene una similidad en el Paris Saint-Germain. Titular indiscutible en el Paris Saint-Germain. Que se está saliendo en la liga francesa, aunque no sea la más competitiva, pero ya se salió o empezó a salirse en el Inter de Milán. Y el PSG hace ejercicio a compra, porque Icardi no va a jugar Estando, Lukaku y Lautaro Martínez no va a poder jugar. Así que este sería mi once. Lo vamos a repasar. Pues bueno, hasta aquí el video de hoy de los jugadores que tendría el Barça, la cantidad del Barça, si no se hubiese dejado escapar. Dejad un pedazo de like, suscribiros, acá en si no estáis, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!